Conocido como el niño cara de pez Por su personaje espectacular Joel de la Fondo del Sitio ¡Erika Gala! ¿También el león? ¿También el león? ¿También el león? ¡Por favor! ¡León también! ¡Leonzazo! Yo pasaba por acá y de verdad me agarraron a mi pezón ¿Perdón? ¿No eres león Joel? ¿Te chaparon? ¿Tú no eres león acaso Joel? ¡Puesto que soy un león! ¡En todo se fue! ¡Bienvenido! ¡Cuidado, cuidado! Joel de la Fondo del Sitio ¡Erika Gala es un león! ¡Ahora! ¡Las ceñitos! La adoran La aman Y yo la quiero más porque es Cobra Con ustedes La única La única La incomparable La única reina de la televisión peruana Con ustedes ¡Chicero Alcarce! ¡Esta! ¡Bienvenida, Gisela! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bienvenida, Gisela Alcarce! ¡Ah, bueno! ¡Eso! ¡Ah, ah, ah! ¡Eso! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Gisela! ¡Mister G! ¿Cómo ves a Gisela Alcarce? ¡Es espectacular! ¡Bienvenida, Gisela Alcarce! ¡Bienvenida, Gisela! ¡Bienvenida, Gisela! ¡Gracias por estar aquí! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡Gracias a ustedes por invitarme! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias por ser Cobra también! ¡Gracias, Joyce! ¡Ay! ¡Ya viste la razón! ¡Pero además qué rico estar aquí! ¡Esto, señores! ¡Es guerra! ¡Así que empiezo! Bueno, te cuento, Gisela, que Melisa... ¡Meli, Meli! ¡Meli, Meli! ¡Meli tiene un reto para ti! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que si ya se... ¡Es que si ya me reta! ¡Hay un reto ahí, ah! ¡Hay un reto y lo vamos a ver más adelante! ¿Por qué, Melisa? ¿Hay algo que tenemos que arreglar? ¡Uh! ¿Por qué me retas? No creo, más bien quiero darte la bienvenida. Gracias por ponerte la camiseta de este guerra. Porque esta tarde, prometemos, te vas a divertir muchísimo. Pero creo que te equivocaste de equipo, de verdad. ¡Pero no me des duro! Yo sé que tú eres león en el corazón. ¡Pero las enanas son cobras! ¡Ya pues! Pero tú, ¿eres leona o cobra? ¡Uy! ¡Es cobra! ¡Las nietas son cobra! ¡La abuela es cobra! ¡Cisela Balcarce le es cobra! ¡Say no more! ¡No se diga más! ¡Oh, Dios! ¡No, bienvenida a Gisela Balcarce! ¡Tengo miedo! ¡Meli, no me vayas a hacer nada! ¡Uh! No, tranquilo. Acá jugamos limpio. Vamos a jugar bien. Vamos a jugar bien. Vamos a jugar una seta nueva de atleta. Y además les digo una cosa, la gente no sabe de verdad. Todo lo que en ese set pasa, el super físico que tienen ellas, estoy asustadísima. Pero vamos. ¡Vamos con todo! ¡A metemos la china hoy! ¡Vamos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Gisela, te veo bien! ¡Te veo bien físicamente! ¡Está rica! ¡Te veo bien dotada! ¡Te veo bien dotada! ¡Está bien! ¡Qué barriere! ¡Está rica! ¡Está rica! ¡Está rica! ¡Está rica! ¡Está rica Gisela! ¡Capitán, por favor, recibe! ¡A Gisela, a abatarse! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ya la quiere cargar ya! ¡Ya la quiere cargar! ¡Ya la quiere cargar!